El Hospital Regional Nº 1, ubicado en la Avenida 5 de Febrero en la capital queretana, a partir de este lunes 30 de marzo, atenderá exclusivamente a pacientes con enfermedades respiratorias incluidas las del COVID-19. Y las emergencias no respiratorias se atenderán en el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer y en el Hospital General del Issste, lo dio a conocer el Dr. Hugo Daniel Cerrillo Cruz, director del Hospital General, quien agregó que para los pacientes con cita agendada para cirugías o especialidades, se reagendarán hasta un nuevo aviso. Informó que para los pacientes que se encontraban en el Hospital General de Querétaro en proceso de recuperación de otros padecimientos, serán atendidos en el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer y en el caso de la atención de todas las emergencias que no sean por enfermedad respiratoria, se llevará a cabo, tanto en el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer y en el Hospital General del Issste. Para la reprogramación de las citas para cirugías y consultas de especialidades, para reagendarlas, está a disposición la línea telefónica 44 22 91 92 00 extensión 2016, una semana antes de la fecha en que se tenía programada la cita. Aclaro que en el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer se continuará con la atención de emergencias embarazadas, mujeres con evento ginecológico a niñas y niños menores de 16 años y de igual manera el servicio de quimioterapia en el horario normal. La atención de todas las emergencias que no sean por enfermedad respiratoria se llevarán a cabo tanto en el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer como en el Hospital General del Issste. En el Hospital de Especiales del Niño y la Mujer también se reprogramarán las citas para cirugías y las de consulta de especialidad para niños, niñas y mujeres. Para reagendarlas puede llamar al teléfono 442 291 92 00 extensión 2016, una semana antes de la fecha en que se tenía programada la cita. En este hospital se continuará con la atención de emergencias embarazadas, mujeres con evento ginecológico y a niñas y niños menores de 16 años, como se realizaba normalmente. El servicio de quimioterapia propio de esta unidad seguirá dando atención en horario normal. Con imágenes de David Feregrino para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.